con la música combina se esta construyendo ver si esta caminando flechas, te di flechas ah viene mi cuerpo, cuerpo a la madre a la madre a la madre estoy peleando solo queda un dren un brin come no maches me come un pastel en su cara me dijeron que esto se llueva corre a la madre a la madre se cayó un palacio dijiste que me dejarías comer caca jajajajajaj caca vende te tiramos muchos comerleros caca viste ese sabotaje osea ya no tienen huevo si si los matamos hay que matarlos por adentro ay que casi me muria del y iba a saltar bueno no 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 aléjate un poquito que voy por ese nos sale re poco oro nos sale otra vez le rematamos muerto vamos por los siguientes vamos 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 se me mantena cuídate cuando me quedé muy lleno en la muerto vamos por el siguiente muerto muerto terminamos vamos por el green nooo crees que no tiene construido y me troleo no agarro mi luz verdad ahhh que pelo noo no no a ver ellos son cuatro a dos hay que hay que distraerlos bro os construyo yo ah bueno mis puentes no son los mejores que digamos no son horribles con la música combina se esta construyendo a ver si ustedes caminan fechas te di fechas ah viene mi cuerpo ah la moho ah no manches me caí ah del equipo a ver si no quiero que cuando vayamos a atacar a alguien vamos juntos ah ay viene uno viene uno viene 1 avez 5 07 82 muerto im ah me veo bloque este rampo me voy a matar nive tav me mudaron me murieron antes de que se haga mas tryhard de este vato Lo voy a retacar feo Ah, se comen una manzana dorada, este barato ¿Escucho golpes? Sí, estoy yo Buenas tardes Muchas gracias, buenas tardes Se están peleando Solo queda un grill Un grill ¡Come! ¡No maches! ¡Me comió un pastel en su cara! ¿Qué? Ahorita muere ¡Ah, se suicidó! Que pro Lo perro es que estoy grabando Yo también estoy grabando así que Mamá voy a ser famoso A ver, quítate Avanza, vale Avanza, vale Oigan Solamente que... ¿No hemos cubierto el huevo? Sí ¡No! ¡Oh, shit! Y yo en la isla de un enemigo No, 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 despírate ¿De qué color eran? ¡No, huevi guavo! ¡Huevi 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 guavo! Ehhh, somos el pul pul ¡Ah, no! Hay que irnos Hay que irnos aquí en el... Ecuador Shop Creo que estoy en el equipo de amarillo Amigo, tú tienes huesos Hasta el orto ¿Amarnos? ¿Cómo que amarnos? ¿Qué? ¡Huevi guavo! Tranquilo ¡Huevi guavo, me está yendo con casa ¡Vámonos a dormir, perro maldito! ¡Va! Ya estás en tu cama, bro ¡Tú ya dormimos! ¡Buenitos y gorditos, muchachos! ¡Buenitos y gorditos! ¿Qué? ¡Buenitos y gorditos! también lo dijo mi hijo era suyo noooo por el otro lado también ay señor jesuuu ay, si salió se salió se salió, se salió maté emiliano, emiliano te moriste yo si te duele tu me llevas, tu me llevas, tu me llevas uy, salió otro vato ah, me quede un corazon me quede un corazon vamos 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 otra vez un solo rojo queda vamo ay como le hicieron man ay recorre no Felipe me estas poniendo muy nervioso por favor pues aqui vienen evita que hay ven cuando lo estas viendo vamos a pelear contra el que? se suicido? se casio no manches es cubrir el huevo es lo primero que tengo que hacer es cubrir el huevo por eso voy a comprar el manchalo voy a comprar el manchalo ah sal de ahi ah si es cierto ya estoy atrapado ahora si muchas gracias no hay que matarlo por favor no 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 puedo ver morir se murió no hola uriel digo juliel no machis porque te digo uriel lo es flip y si mejor te matas hay un vero 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 mijo de eso quedo que pedo eso maldito vero pirata hay un tita vente dijiste que me dejarias comer caca jajajaja caca ni me puedo comer al patriarcado NO ??? L0 x3 cacatines de mole basta mucha grasa amigo NO MANCHES ese tiene todo el armadu NO MANCHES EY qué pe... ay no 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 Ya, Uriah es gay Todos comentando Jejeje Creo que ya serían como las 4 de la mañana Pobrecito No era el ese de dormir Bro, si o no que eran las como 2 de la mañana Y él seguía jugando 3 de la mañana Y él seguía jugando, o sea, no dormía ¿Quién se salió? Nadie Uriah, ahorita se salió alguien Ay, Mauricio, te saliste ¿Se salió de la llamada? Ya, el segundo Ya, el segundo Me voy a la entrada ¿Los entretengo en la entrada? Voy a hacerlo hasta que tú ya estés ahí Porque si no van a sospechar Van a voltear Cuando estés en posición Yo ya estoy en posición Que casi se muere, de hecho Se fue Tira a una tipa al vacío Y tenés todo el diamante ¿Ya? ¿Ya los tienes? Ya los estoy distrayendo Más que nadie Run, 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 run Bien, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Sí, nos lo vimos Sí, está solo, está solo Me mataron Bien Oye, ¿sabes dónde está? El... Aquí está Solo queda él Listo Listo ¡Listo! 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 ¡Wow! ¡Los olipe! ¿Eh? Amigo, yo creo que me voy a ir Ahora me está hablando Me está hablando A mi mamá Ok Este, ya me voy Buenas noches Buenas noches, bro Buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete al canal!